Octavio Carol, nos vamos, nos vamos a Monterrey con los Tigres, Eduardo Ortega, ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, gusto saludarte. Amigos de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. Tigres ya se prepara para poder encarar el ida de esta gran final del fútbol mexicano aquí en el estadio universitario, en el boletaje, pues sabemos que casi todo el estadio universitario está por abono y muy difícilmente alguien de Guadalajara va a poder conseguir un boleto aquí en la Sultana del Norte, en el campamento de los Tigres, Robert Dante Siboldi entrenó con su plantel completo, Samir Caetano y Fernando Gorriarán, sabemos que ya superaron esas lesiones que venían arrastrando, ya tuvieron minutos en la ida y en la vuelta de el clásico regio, y bueno, esto es bueno para el cuadro de Siboldi, ya que pues hicieron un partido ahora sí que por nota en el estadio de Monterrey, en el gigante de acero, en donde la figura pues fue Sebastián Córdoba que se ha echado el equipo al hombro, Robert Dante Siboldi está ahora sí que exprimiendo esa gran calidad que tiene este ex jugador de las Águilas del América, prácticamente es el 10 del equipo, y vemos que fue la gran figura en la serie del clásico, anotó en la ida, anotó en la vuelta, y todavía en los últimos minutos, esa barrida salvadora que era el empate prácticamente del Monterrey en el disparo de Jordi Cortizo, y ahorita ahora sí que los aficionados de Tigres lo tienen, ahora sí que que con esos aplausos hacia lo que ha hecho Córdoba en esta liguilla, porque sabemos que en la temporada al principio estuvo borrado por Diego Coca, muy pocos minutos también con el Chima Ruiz, y ahora con Siboldi, pues es la gran figura del cuadro felino, pero es lo que tenemos en información deportiva, para la fórmula es Eduardo Ortega. Pues muchísimas gracias Eduardo Ortega, esta es la situación en Monterrey, en donde pues en Monterrey, no les importa lo que pasó con Tigres a lo largo del campeonato, que hayan tenido tres técnicos, no les importa Enrique que no hayan jugado bien, no les importa que nada más hayan realizado tres tiros a gol o cuatro tiros a gol en el partido contra Monterrey, fue suficiente para ganar, y están muy confiados los seguidores de Tigres, que son seguidores muy apasionados, en que pueden ser campeones del fútbol mexicano. Desde luego Raúl, pues es que aquí aplica el que haya sido como haya sido, pero finalmente el equipo de Tigres está en la final del fútbol mexicano, efectivamente con un torneo regularcito, que logra meterse a la recalificación, y como lo mencionas ahí, bueno, pues le ganan a Puebla, luego si dan una campanada importante pegándole el equipo de Toluca, teniendo el partido de vuelta, en Toluca, y pues evidentemente tampoco lucían como los favoritos para eliminar al conjunto de Monterrey, han hecho lo suyo, son jugadores que tienen una gran experiencia, sí, Bolí también la tiene desde nuevo como técnico, así que aunque en esta final también me parece que las chivas lucen como favoritas, bueno, pues de cualquier manera tampoco hay que eliminar a Tigres, porque la historia ya nos ha demostrado que no se le puede descartar. Para mí importante será ver cómo se comporta la la defensa de Tigres, porque Chivas lo va a atacar, Chivas es un equipo que va al frente, que juega, que juega bien al fútbol, que es mejor equipo, como equipo, así como como decía Raúl al principio, pero y Chivas sufre, digo, Tigres sufre en defensa, ¿no? Vamos a ver, cuando lo atacó Toluca, sufrió en Toluca mucho, Monterrey no lo atacó realmente en ninguno de los dos partidos, y y Chivas lo va a atacar, ¿no? Al frente Tigres no tiene problema, ¿no? Si vemos los hombres que tiene, Guiñac, Córdoba, Quiñones, Gorriarán, el diente López, Nico Ibañez, Diego Lainez, Fulgencio, y Aquino, que puede jugar en determinado momento arriba, arriba tiene armas de sobra, Tigres, ¿no? Pero la duda es cómo se va a comportar en defensa. ¿Y cómo está, cómo está Quiñones? Sí. Porque Quiñones no lo han podido usar partidos completos, ha estado entrando veinte minutos, veinticinco minutos, no lo dicen, pero pues es, es, es un hecho que tiene algún problema, que no aguanta los noventa minutos, y es un jugador, para mí el jugador más importante de Tigres en todo el torneo, no en la liguilla, porque la liguilla de Córdoba ha sido la revelación, pero en el torneo para mí Quiñones fue el mejor, el mejor de los Tigres. Ahora, lo que es el fútbol, Enrique, Luis Enrique Santander tuvo el día, el otro día un arbitraje, no bueno, muy bueno, y ha venido trabajando muy bien, y por toda esa vieja historia de aquella final, pues no va a poder dirigir la final, ¿te acuerdas de mí que no lo van a poner? O sea, después de aquella gran final entre Tigres y Chivas, Chivas y Tigres, no se coronó Chivas, los de Tigres siguen pensando que lo robaron, y no lo van a poner, eh. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, y muchas veces la memoria es flaca, y aunque ya pasaron seis años de aquello, a la gente de Tigres no se le olvida. No, 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 difícilmente, muy difícilmente. Yo creo que de haber sido hubiera sido ahora, ¿no? El de, el de ida, porque al final, este, César Arturo Ramos también ha tenido una muy buena liguilla, árbitro mundialista, creo que hoy es la figura del arbitraje en México, y las buenas actuaciones en la liguilla lo respaldan para estar en el de vuelta. Por la actuación que tuvo, sí se hubiera merecido Santander, el partido de ida, pero, pero no había manera. Yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo, yo, yo a mí me gusta más Fernando Guerrero. A mí me gusta más Fernando Guerrero. Santander tuvo gran trabajo, sobre todo el sábado, pero Santander, lo digo con todo respeto, es un volado, es un volado. Y me gusta más la constancia de Fernando Guerrero, y el que, si hubiera estado en buen momento, pienso, que hubiera sido el otro árbitro, sería el Gato Ortiz, pero no tuvo una buena, una buena temporada. En fin, este, pues, ahí están ya todos los elementos. Y una final, Enrique, Raúl Eduardo, que nunca pensamos que se fuera a dar, ¿eh? No. Pues no, definitivamente no, Raúl. Y Beto, nuestro compañero, ponía un mensaje acerca de las grandes coincidencias que se han dado.